Un protagonista de los años de La Rúa, que es José Luis Machinéa, ¿no? Su primer ministro de Economía. Gracias por haber venido, Machinéa. Se un gusto. A ver, la primera pregunta es, ¿qué Colombia encontró que le dejó Menem al Estado argentino cuando usted asumió? Muy difícil, y aparte nos enteramos de algunas cosas al final, digamos, en los últimos meses, pero había un déficit fiscal de casi 5 puntos de producto, un déficit en la cuenta corriente de otros 5 puntos de producto, y aparte teníamos la convertibilidad, digamos, ¿no? Eso implicaba que uno no tenía instrumentos de política económica, ¿no? Así que la situación era muy complicada, el gobierno de gente del equipo económico de Menem había estado negociando para pasar de la convertibilidad a la dolarización, había estado negociando con las autoridades de Estados Unidos. Tanto que cuando llegó el secretario de Estados Unidos, Larry Summers, me dijo, usted o vos, no sé, ¿vas a dolarizar? No, dije, no me voy a dolarizar. ¿Y la convertibilidad? Sí, la convertibilidad vamos a mantenerla. Pero lo que ellos tenían claro en ese momento era que lo que quería el gobierno argentino hasta ese momento era dolarizar, ¿no? Así que también está ese tema de la convertibilidad, inclusive de la dolarización, donde se habían avanzado las negociaciones. Claro, pero bueno, la promesa de Gambani era mantener la convertibilidad. Sí, 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 nosotros, y yo puedo argumentar por qué, más allá de todos los problemas. Yo fui crítico de la convertibilidad al comienzo, pero llegó un momento que cuando avanzó mucho la convertibilidad y todos los contratos estaban en dólares, salir de la convertibilidad era casi una tarea imposible. Había que romper todos los contratos de la economía. Y una cosa es una crisis, ¿no? Donde la gente perdona más. Ahora, cuando nosotros asumimos, había una situación delicada, pero la gente no tenía la percepción de gran crisis, no había una gran crisis. Así que, si nosotros salíamos a romper todos los contratos en esa situación, la situación no solamente económica, sino política, era frutante y manejable, ¿no? O sea, tratamos de pelearla con políticas económicas que hacían, entre otras cosas, que fuéramos más competitivos respecto a Estados Unidos, porque teníamos menos inflación que Estados Unidos. Lo que pasa es que justo en ese momento el dólar se apreció y, por lo tanto, fuimos poco competitivos con el resto del mundo. Machinero, usted recién dijo, algunas cosas nos las enteramos sobre el final, ¿no? Sí, sí. Que llama realmente mucho la atención. Ahora, a medida que se iban enterando de cuál era el panorama y con este corsete en términos de las decisiones que se podían tomar y las herramientas que tenían para tomarlas, ¿cómo era el clima hacia adentro del gabinete, no? Bueno, todo el mundo creo que era... se da cuenta que los márgenes para salir de la convertibilidad eran casi inexistentes, porque eran, en todo caso, muy estrechos, implicaban una crisis política. Y, por lo tanto, todo el mundo estaba de acuerdo que había que mantener la convertibilidad. Algunos decían que teníamos que ser más expansivos con la política fiscal, pero la discusión sobre convertibilidad no era una discusión que hubiese habido en ese gabinete. ¿Y hoy hubiese algún tipo de autocrítica? No, de no salir, no. Por más que yo haya sido crítico, simplemente por una razón. Mire, tuvimos el caso de Correa, en Ecuador, ¿no? Un señor de Ikea, todo eso. Él recibió una economía dolarizada. Entonces, yo me acuerdo que yo iba de la Cepal y hablé varias veces con él y me decía, no, porque esto de la dolarización, qué barbaridad. Y yo creí que iba a intentar salir. Y llegó ahí y ni se movió nada. Y cuando vino la crisis y los precios del petróleo disminuyeron muy fuerte, algunos economistas argentinos que habían ido a un seminario le dijeron, bueno, ¿y qué tal salir? Ni loco, dijo. ¿Por qué ni loco? ¿Por qué los países que tienen una crisis de esa magnitud nunca reaccionan devaluando? Eso es lo que pasó en Europa también, ¿no? Con la crisis estaban todos atados al euros. Nadie se animó a salir de ahí. ¿Por qué? Porque todos los contratos, uno tiene que romper todos los contratos de la economía. Tiene que comenzar de nuevo, de la nada. Así que es muy difícil. Es lo que finalmente pasó después de... Eso también pasó, pero uno termina saliendo de un esquema tan rígido como ese, desgraciadamente, siempre a través de una crisis, porque es muy difícil. Ahora, qué difícil construir algo en este país en el que siempre hay gobiernos dejando bombas activadas y muy difíciles de desactivar. O sea, pasa con... Pasó en ese momento con convertibilidad, pasa también después con todo este aparato asistencialista del kirchnerismo. Van dejando ese lastre... El peronismo se especializa en eso. El peronismo se especializa en eso y que después venga algún otro signo político a tratar de desactivarlo. Pero es muy difícil construir sobre todo eso, ¿no? No, es casi imposible, digamos. Pero eso es una cosa muy típica de la Argentina, ¿no? Cuando uno mira América Latina, y yo he recorrido a América Latina bastante, digo, hay disputas, hay discusiones, pero hay ciertas reglas mínimas, ¿no? Machinea, recién hablábamos de cómo se trataba la figura de Fernando de la Rúa en la discusión pública, ¿no? Tanto, bueno, en los medios de comunicación como los propios políticos, propiciando la burla, la ridiculización. ¿Qué reflexiones tiene usted al respecto también con el paso del tiempo, donde esto además tiene otra mirada de la sociedad civil? Al principio eso podría ser motivo de risa y hoy más están cuestionados quienes lo hacen. Claro. Sí. Por suerte. Pero yo siempre me pareció un disparate, ¿no? Esa cuestión de echarle la culpa a culpa de la Rúa, que era incompetente y por eso había terminado la Argentina en esa situación desastrosa final, digamos, era absolutamente absurdo, ¿no? Sin tomar en cuenta cuál era la realidad, cuál era la herencia que había recibido, cuál era la situación internacional con el precio de las commodities que habían caído, cuál era la situación de las tasas de interés muy altas en el mundo. Entonces, no, todo el problema había sido de la Rúa. Siempre fue un despropósito. Yo creo que los juicios que se han hecho sobre la Rúa son absolutamente, siempre pensé, no solamente ahora, absolutamente desproporcionados. Más allá de que yo haya tenido alguna diferencia con la Rúa. Pero lo que se dijo de la Rúa es un disparate. ¿Fue amigo usted? Amigo no, pero yo fui... Cuando él me ofreció ser Ministro de Economía, yo le dije, mira, Fernando, yo creo que tendrías que pensarlo un poco porque el Presidente tiene que confiar mucho, mucho en el Ministro de Economía. Porque el Ministro de Economía toma decisiones todo el tiempo y yo no soy un hombre de confianza tuya. Y él me dijo, ¿no te vas a creer? Yo le tengo absoluta confianza. Y dijo, no, no. Hasta se va a dar a jugar algún hombre. Y dijo, no, 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 yo quiero que vos seas el ministro. No, no, pero... Sí, está sentido. Le hago la última pregunta, porque está Alfredo Leuco. Ahora nos va a contar de su último libro. Quedó en la tablita de Machinéa, ¿no? Porque usted impuso el impuesto a las ganancias. Y alguna vez yo leí una columna suya diciendo, basta de decir que esta es mi tablita, no es más mi tablita. ¿Puedes explicar en un minuto? Sí. Y básicamente, la idea nuestra es, lo que había pasado durante el menemismo, que el IVA había aumentado de 14 a 21%, y ese era un impuesto regresivo. Llegamos nosotros y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aumentar más el IVA? Porque teníamos un déficit fiscal muy grande. Dijimos, no. Tenía que recaudar. Había que recaudar. Pero dijimos, no, pongamos un impuesto progresivo. Y este es un impuesto progresivo por excelencia. Y entonces se apareció esto, el grabar más a los sectores, a ciertos sectores. El tema es que no lo actualizaban después. No, no, claro. Eso lo hicimos nosotros. Eso alcanzaba el 9% de la población y muchos pagaban las tasas muy bajas, efectivamente. Solo el 9. 9% de la población. Claro, cuando la inflación fue entre, y esto lo sé bien de memoria, entre el 2000 y el 2015, 2014, fue 1.500%. La tarjeta no se movió. Nunca los valores se actualizaron. Claro, que es lo que terminó pasando. Muchos empezaron a pagar y aparte los que pagaban, pagaban casi 30%, en lugar de empezar a pagar 5%. Si se hubiera seguido actualizando, ¿cuánto sería el que pagaría hoy? ¿Cuánto ganaría? ¿Cuánto sería el sueldo del que ganaría hoy? No me acuerdo, porque ese ejercicio lo hice a un programa hace como un año, año y pico. En ese momento era para pagar 35% de tasa marginal. Lo que pagaban. Necesitaba, necesitaba, era alguien que tenía un ingreso de alrededor de 300.000 pesos por mes. Ahí está. Bueno. Buen número. Sí, eso era. Muchas gracias. Perdón, y un comentario. Claro, lo que es una, yo creo, una medida razonable y realmente muy equitativa desde el punto de vista de la distribución del ingreso, se puede convertir en un disparate cuando uno lo actualiza. Claro. Porque ahí todo el mundo paga lo mismo. Y no tiene sentido que los que más ganan paguen lo mismo que los que están en el medio. Ya no era su tablita. Ya no era su tablita. Gracias, Marcinia. Marcinia, muchísimas gracias por venir.